El radiador de la calefacción El radiador de la calefacción va entre la pared de contrafuegos y el tablero de instrumentos en la cabina del auto A través de este radiador pasa el anticongelante Como ustedes saben el anticongelante se calienta a 80 o 90 grados centígrados Entonces eso es suficiente para que al pasar el agua o el anticongelante del sistema del enfriamiento del auto El radiador de la calefacción se calienta Entonces nuestro soplador, nuestro blower motor, cuando nosotros seleccionamos la opción Pues ya nos tiene la capacidad de aventar, de enviarnos aire caliente hasta dentro de la cabina cuando lo necesitemos Como en el caso de esta camioneta tenemos el problema de que ya no enfría Hace mucho tiempo que ya no tengo aire caliente allá dentro de la cabina del auto Y lo más probable es que esté tapado porque uno de los problemas más comunes Ocasionan que no tengamos aire caliente es que el radiador está tapado y simple y sencillamente no hace su función para nada Y este tipo de radiadores de calefacción es muy común que se tapen porque son pequeños Y a través del tiempo pues empiezan a acumular suciedad y se tapan Entonces dejan de mandarnos aire caliente Todo lo que vamos a hacer ahorita es destaparlo Entonces como ustedes ven tenemos dos mangueras Una va a ser de entrada y una de salida En este caso si yo sigo las mangueras por ejemplo esta que está aquí Sigo la trayectoria de la manguera Y me va a llegar precisamente hasta aquí Justo a la salida de la bomba de agua esta va a ser la manguera de entrada Y la manguera de salida va a ser la otra Que es esta que está aquí Aquí lo voy a alumbrar Aquí voy a seguir la trayectoria de la manguera Y llega hasta aquí precisamente Hasta la parte de arriba Entonces esta va a ser la salida Una va a ser la entrada y otra va a ser la salida Pero de cualquier manera si no distinguimos cual es entrada y cual es salida No importa porque a fin de cuentas el radiador de la calefacción lo vamos a drenar de una dirección y en otra dirección para sacarle todo Por eso no hay problema Entonces ahora lo que voy a hacer es liberar las mangueras Yo ya le quite las abrazaderas Y vamos a liberar las mangueras Para poder destaparlo o hacerle o drenarlo Ahí está Ya saqué las dos mangueras Ya tengo aquí las dos mangueras Ahora que es lo que voy a hacer Para drenarlo voy a necesitar agua Ahorita les voy a decir que es lo que vamos a necesitar Pero como aquí está el módulo Y están algunas partes eléctricas Voy a poner una bolsa de plástico aquí Por si salpica o algo no me afecte nada aquí en lo eléctrico Ok pues yo ya tapé aquí Ya le puse aquí a mis conectores eléctricos Aquí una bolsa para proteger Ya puse una garra arriba Si hay derrames o algo de líquido Pues ya no me va a afectar aquí Ahora si puedo trabajar a gusto ¿Qué es lo que voy? ¿Qué es lo que necesito? Para eso vamos a necesitar una manguera de jardín O una manguera que vaya conectada a la llave del agua Entonces lo primero que vamos a hacer En este caso esta va a ser mi manguera de agua Esta que tengo aquí Yo en este caso lo que voy a hacer es que voy a usar esta manguera Esta manguera vieja que me encontré Que era como de una lavadora o algo así Y la voy a conectar aquí al suministro de agua Entonces lo que voy a hacer es que La voy a conectar precisamente aquí En este caso puede ser el de entrada O de salida no importa La vamos a dar por los dos lados Bien pues ya hice aquí mis conexiones A una manguera la conecté al suministro de agua Que en este caso va a ser esta manguera roja Es la que trae el agua Y a la otra le pongo cualquier manguera Cualquier pedazo de manguera que tenga Se la pongo aquí nomás con la misma Con la misma abrazadera Pedazo de manguera del que tenga Nomás se lo metí así Y al otro lado lo puse en este bote transparente Entonces ahora lo que voy a hacer es ir a abrir la llave Lo voy a abrir muy poco para que nada más empuje agua Pero no meterle tanta presión No es necesario meterle tanta presión Porque acuérdense que el radiador de la calefacción Solo está diseñado para soportar la presión Del sistema de enfriamiento Así es que si vamos a abrir la llave Hay que abrirla pero despacito No muy recio Y pues con esto lo que vamos a hacer es muy obvio Vamos a meter agua por un lado Para que nos saque toda la suciedad que tiene Y la saque por el otro lado Ok pues aquí tenemos ya listo el recipiente Ahora lo que voy a hacer es ir a abrir la llave Como ven en este caso el radiador estaba bastante tapado El agua estaba saliendo bastante oscura Y ya si vamos a dejar que salga el agua despacito Despacito para que se vaya limpiando Como ves ahí sigue saliendo el agua Y hasta que el agua empiece a salir totalmente clara Bien pues como podemos ver Después de bastante agua Como ves aquí está toda la suciedad Ya empezó a salir el agua ya cristalina Pero No necesito decir que este caso es un caso bastante Bastante grave de suciedad dentro del radiador de la calefacción El radiador de la calefacción es bastante pequeño Y hay que ver toda la gran cantidad de mugre que salió Entonces en estos casos si es necesario O si es muy recomendable hacerle el mismo procedimiento pero a la inversa ¿Para qué? Para que se remueva todo de una vez Y es lo que voy a hacer en este caso Ok pues ya lo que hicimos fue cambiar el sentido nada más Ahora a la manguera de salida que es esta le metimos el suministro de agua Que es este de aquí Y a la manguera de entrada le pusimos aquí esta La de esta manguera para que nos tire el agua aquí en este recipiente en este caso Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir la llave y ver ahora como sale el agua Dándole al revés Y como vemos dándole al revés sigue saliendo todavía más suciedad Entonces ya nada más vamos a esperar a que el agua empiece a salir clara otra vez Y de esa manera habremos terminado con este proceso para destapar o para drenar el radiador de la calefacción Bien pues como ves finalmente el agua ya esta saliendo clara Ya terminamos de destapar el radiador de la calefacción Y ahora voy a cerrar la llave y voy a conectar todo para atrás Y finalmente lo que voy a hacer es a través de aquí de la manguera de entrada voy a echar anticongelante En este caso es anticongelante del anaranjado Así le vamos echando hasta que el agua que sale por la otra manguera empiece a salir más poquito anaranjada Aquí nuestro radiador ya esta lleno de anticongelante Ya podemos proceder a poner ahora si todo para atrás a conectar todo normalmente Ok pues como ves ya conecté todo para atrás Ya conecté tanto la manguera de entrada como la manguera de salida Ahí ya las conecté Como pudiste ver la herramienta que use no es herramienta muy ni cara ni complicada Simple y sencillamente son mangueras de diferentes diámetros En este caso yo pude desconectarlas de aquí Pero si fuera el caso y por la configuración del sistema no se puede desconectar de aquí Pues siempre se va a poder desconectar de acá De aquí de las entradas que están por lo regular siempre aquí pegadas a la pared de contrafuego Como ves el proceso es bastante sencillo Pues ahora nada más lo que voy a hacer es calentar la camioneta Irme allá a la cabina para ver si ya el sistema es capaz de dar aire caliente Ok pues ya tenemos la camioneta a temperatura normal de funcionamiento Ahora ya traemos un termómetro para ver si ya es capaz de darnos aire caliente el sistema Lo que vamos a hacer es meter este termómetro Como ves la temperatura ambiente ahorita es de 90 grados Fahrenheit Que vendrían siendo más o menos como 32, 33 grados centígrados más o menos Entonces vamos a meter y vamos a poner en la opción de aire caliente Y le empezamos a dar aquí rápido A ver si nos empieza a dar aire caliente Viene como ves rápidamente Aquí la manecilla del termómetro va subiendo hasta arriba Ya pasó unos 100 Ya llegó a 110 Y se puede sentir que el aire está bastante caliente En este momento tenemos exactamente 110 grados Fahrenheit Y es igual más o menos a 45 grados centígrados Y ahora si el calor se siente Se puede decir que si mejoró bastante Como ves en este caso si funcionó rápidamente La temperatura subió Teníamos alrededor de 90 grados Fahrenheit Que son más o menos 30 grados centígrados Que es a lo que está la temperatura ambiente aquí Y rápidamente subió hasta los 110 grados Fahrenheit Que sería más o menos 43, 44 grados centígrados Algo bastante aceptable para lo que es el aire caliente En este caso si nos funcionó Pues de mi parte es todo Gracias por haber visto el video Y hasta pronto